Música Jambele es una agrupación musical de la ciudad de Pereira que interpreta ritmos tradicionales de todo el país, todo Colombia. Jambele como palabra significa jam, que es como una reunión, una expresión inglesa de una reunión de músicos para tocar, que se disponen a compartir de la música. Y Belé es el nombre de uno de los tambores africanos heredados por Colombia. La música colombiana es algo muy bonito, pero no siempre coincide con el tipo de gente y con el público para que se levante a bailar. Pero si el grupo, si la agrupación transmite toda esa descarga de energía, se logra, claro, con la música colombiana que es hecha sobre unos ritmos africanos de herencia africana tan sabrosos, eso le mueve los pies a uno. Música Muchas gracias Daniel, a ustedes muy amables y que disfruten mucho de la música colombiana. Gracias. Música 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 Música